En 2008 aprueba su partido la tasa de basuras bajo el criterio de que el que contamina paga. Y ustedes hacen referencia a la Directiva Europea sobre Residuos 2006-12. Y además argumentan que así nos unimos al 80% de las capitales de provincia que pagan esta tasa. Y esto lo anuncian el señor Juan Bravo y la señora concejala de Medio Ambiente, que en ese momento es la señora Ana Botella, hoy en día alcaldesa de Madrid. Y por lo tanto ustedes trasladan a los madrileños o justifican esa tasa en base a dos cuestiones. Por una parte la obligación de la Unión Europea, que se ha demostrado que es falsa, y por otra que era un tributo ecológico, cosa que por otra parte también es falsa, puesto que no tenía en cuenta ningún criterio ecológico. Simplemente era el valor catastral de la vivienda y no, por ejemplo, el número de bolsas, etcétera, que se podía predecir. Bien. Dice usted ahora además que no se van a modificar ninguno de los servicios que se prestan. Cuando todos sabemos además que una tasa es un pago por un servicio. Entonces, después de que ustedes nos han sableado a todos los madrileños que nos han metido la mano en el bolsillo y nos han cobrado hasta por los trasteros, la tasa de basura nos la han cobrado ustedes hasta por los trasteros, ¿nos puede decir ustedes entonces que hemos estado pagando desde el 2008? ¿Nos puede usted decir que hemos estado pagando los madrileños desde el 2008? ¿Nos puede usted decir que ha cambiado entonces para que ahora no tengamos que pagar? ¿Es que no vamos a cumplir la directiva europea entonces? ¿O es que ya no hay que proteger el medio ambiente? Porque alguien tendrá que responder de esto. ¿Quiénes le va a devolver el dinero de hasta los trasteros a los madrileños durante estos cinco años? ¿No lo va a explicar usted? ¿O su partido? Porque nosotros sí llevábamos en nuestro programa electoral la eliminación de la tasa de basura. No ustedes. Nosotros sí lo teníamos claro. No ustedes. ¿Ustedes tienen claro? Según. Según. Ríase, pero ¿nos puede usted decir quién va a devolver? Si es que no vamos a cumplir la directiva, ¿quién va a devolver el dinero? ¿No vamos a proteger al medio ambiente? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Y quién va, desde luego, a responder políticamente o va a asumir responsabilidad por este otro nuevo expolio a los madrileños? ¡Gracias! Gracias por ver el video.